Música Que bueno estamos aquí alabando a Dios Nos alegra adorar su santo nombre Tiempo para eso, tiempo para exaltar a Dios En un solo amor y un solo espíritu Tiempo para eso, tiempo para exaltar a Dios En un solo amor y un solo espíritu Estamos aquí alabando a Dios Nos alegra adorar su santo nombre Tiempo para eso, tiempo para exaltar a Dios Un solo amor y un solo espíritu Tiempo para eso, tiempo para exaltar a Dios Un solo amor y un solo espíritu Dios, ven a bendecirnos Y que nunca falte El gozo de estar siempre junto Y que nunca falte Y que nunca falte Y que nunca falte Y que nunca falte El gozo de estar siempre Y que nunca falte Y que nunca falte Y que nunca falte Estamos aquí alabando a Dios Gracias por ver el video